... Estamos de vuelta con más información, les decíamos, hay situación irregular allí, en la sede de la Embajada de Estados Unidos en Washington D.C. Vean ustedes las imágenes, está ahora en vivo, en directo, están llegando allí, oficiales de la policía con herramientas en mano, quieren irrumpir en la institución de Venezuela, sede diplomática venezolana, así se rompería con el derecho internacional con este momento, es una última hora que queremos mostrar al mundo, si no lo hacemos nosotros, difícil que muchos lo estén mostrando a esta hora, situación irregular que se da, que se vive, que se puede apreciar a través de nuestra pantalla, estamos llevando ustedes, minuto a minuto, todos los detalles de este momento, la policía está queriendo irrumpir, quieren romper las cerraduras originales de esa sede diplomática, quieren irrumpir para desalojar al grupo de ciudadanos de la organización no gubernamental, Colpin, que se encuentran allí al interior, pretendiendo de alguna forma preservar la integridad de esa sede diplomática. Vean ustedes cómo se quiere hacer uso de la fuerza, más temprano mostraba Alina, nuestra corresponsal Alina Duarte, los detalles de lo que estaba sucediendo, habían llegado con un documento en Word firmado y querían mostrar esta realidad. Al parecer se han dado cuenta de que algunos medios estamos transmitiendo esta realidad, se han retirado, se han desplegado hacia atrás, de momento esperemos a ver qué sucede. Esta es la realidad, lo que está pasando en este momento, allí en la sede diplomática de los Estados Unidos, en Washington D.C., Alina Duarte, nuestra corresponsal, muy cerca, para poder contarnos en breve todos los detalles de este momento que se está viviendo. Se repliegan algunos de los funcionarios policiales, otros quedaron allí, se mantienen en la puerta de la sede diplomática, han querido romper la cerradura en este momento, se lo estamos mostrando minuto a minuto. Recordemos que más temprano habían querido mostrar una supuesta orden de allanamiento de esa institución, algo que va en contra de la Convención de Viena, la protección a las sedes diplomáticas. Si esto sucediera al día de hoy, habría un antes y un después en el derecho internacional, sobre todo en tema de la custodia de las sedes diplomáticas. En cualquier momento tenemos mucha más información, en cualquier momento le vamos a contar muchos más detalles con nuestra corresponsal. En su cuenta en Twitter ha mostrado esta situación irregular, lo está denunciando minuto a minuto, lo está mostrando al mundo. Es esta la realidad que se está viviendo. Así lo mostramos. Tal y como sucedió, se lo estamos narrando en la pantalla de TeleSUR. Se han replegado en este instante, quizás no pudieron lograr abrir la cerradura, pero habían llegado con todo tipo de herramientas para realizar su acometido, que no es más que querer desalojar a los miembros de la organización no gubernamental, Code Pink, que se encuentran allí resguardando la sede diplomática venezolana. Recordemos que en ocasiones anteriores, otras sedes diplomáticas de Venezuela, en territorio estadounidense, fueron tomadas por la oposición y con la ayuda y el apoyo fundamental del gobierno de Donald Trump y las fuerzas policiales locales. Así se está dando esta realidad. La policía metropolitana está allí personada. Eran ellos los que querían irrumpir. Parece que no han podido lograr su propósito por ahora. Seguimos minuto a minuto esta realidad a través de la pantalla de TeleSUR. Se han apostado ante la puerta. De momento se han replegado de la puerta. Exactamente, querían intentar abrir las puertas de forma irregular, como lo vimos con esas herramientas especiales con las que se llegaron hasta allí. Hace algunos minutos estaban queriendo mostrar que podían hacerlo. Han intentado y no lo han conseguido. Se han replegado de momento. Quizás están en busca de unas herramientas más potentes o quizás están fraguando otro tipo de acción de la cual no tenemos información hasta este instante. Alina Duarte, bienvenida a esta hora vía telefónica. Cuéntanos, seguimos mostrando a ustedes en la pantalla lo que está aconteciendo. Te escuchamos, Alina. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, lo que estábamos haciendo ahorita en vivo y en directo es cómo la Policía Metropolitana ha decidido cortar ya los candados que se mantenían, las cerraduras, que bloqueaban el acceso principal de la Embajada. Eso hay que volver a recordarlo. Esto se da luego de que la Policía Metropolitana le diera un documento bastante ilegal, bastante hechizo, sin ninguno de los sellos correspondientes. Nadie que se responsabilizara por este documento en el cual señalaban que este recinto diplomático pertenecía a los representantes de Juan Guaidó aquí en Estados Unidos. Y bueno, esto se da, insisto, y hay que hacer empáticos en ello. Este documento no tenía ninguna precisión, ninguna firma de ninguna autoridad. Esto fue leído al megáfono por la Policía Metropolitana en repetidas ocasiones haciendo este anuncio, razón por la cual se daba entre dicho que esto era o quien iba a asumir las consecuencias de este acto de clara ilegalidad sería la Policía Metropolitana. Hasta ahora solo han replegado a los opositores hacia uno de los extremos de la Embajada, la Policía Metropolitana, el Servicio Secreto, ha rodeado ya las instalaciones. Sin embargo, lo que dice todavía el colectivo a través de la ventana de la Embajada lo que ha estado diciendo es que no existirán, tendrán que arrestarlos. En todo caso, que era una parte de este documento que le guía a la policía que tendrían que ser arrestados ya que ellos no saldrán por su voluntad. Ellos insisten en que esto se trata de territorio venezolano de parte del gobierno de Nicolás Maduro que les permitieron la custodia del mismo. Entonces, bueno, ellos hasta el momento no tienen planes de dejar las instalaciones a pesar de ya estar rodeados y de que la policía ha anunciado lo que parece estar ya el inminente ingreso de los mismos. Alina, estamos viendo en este momento que se han replegado. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Tienes información? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento, minuto a minuto, allí en la sede diplomática de Venezuela? ¿Han dicho algo del por qué se han retirado de la puerta principal aquellos que habían llegado con todos esos mecanismos, esas herramientas para romper todo tipo de candados y entrar por la fuerza? Sí, lo que pasó fue que ya quitaron algunos de los candados que tenían aquí, se retiraron hacia otras de las puertas de ingreso de este recinto diplomático. No es el único ingreso. Recordemos que el principal se mantuvo cerrado durante todas estas semanas. Sin embargo, los primeros días en que los activistas se mantenían dentro de la embajada podían ingresar y salir por la parte trasera. Sin embargo, eso ya durante los últimos días fue imposible, dado el asedio de la oposición venezolana, quien con ayuda de la policía, del servicio secreto, estuvieron trabajando. Entonces, bueno, estos trabajadores que veníamos cortando las cerraduras para ingresar a la embajada se fueron hacia otras de las salidas para repetir esta acción. Y bueno, ahora han despejado ya la calle, insisto, la oposición venezolana se mantenía al frente del recinto y esto lo quitaron, lo hicieron a un lado. Uno del círculo de Juan Guaidó, Tarre, que ellos asumen que es su representante ante la OEA, bueno, ha venido aquí también a estar con los seguidores de la oposición, con los opositores que se han mantenido aquí durante las últimas dos semanas. Y esto se da luego de una jornada también bastante diferente. En la mañana trataron de ingresar alimentos a la embajada, sin embargo, esto no pudo ser dado, insisto, la alianza entre las autoridades estadounidenses, la policía y también los opositores venezolanos. Bueno, ahorita lo que estamos viendo es una espera, ya sea a que decidan ingresar. La abogada de los activistas también se encuentra aquí cerca. Recordemos que el día de ayer todavía varias organizaciones de derechos humanos, organizaciones jurídicas lanzaban este comunicado diciendo que esto era totalmente ilegal, no solamente el hecho de querer entrar, sino durante los últimos días, recordemos que ya les habían cortado la electricidad, también el agua recientemente. Entonces, bueno, este es el último de los episodios de este asedio al colectivo de protección de la embajada. Gracias, Alina, por todos los detalles que nos brindas. Minuto a minuto seguiremos tu cuenta en la red social Twitter, Alina Telesur, para que nos sigas contando minuto a minuto todos los detalles. También seguro tendrán más precisiones en la pantalla de Telesur en nuestra programación habitual. Así que vamos al final de la edición central. Continúo con nosotros. Hasta la próxima. Un asunto que vamos a analizar, por supuesto, comenzamos con los últimos hechos registrados durante esta jornada, con el contexto y mirando hacia atrás. Para ello nos acompaña Mark Kirk, el es escritor estadounidense y articulista de la revista Fair. Mark, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Cómo te va? Has estado muy atento a lo que sucede, la situación de la embajada de Venezuela en Washington. Desde hace varios días con este asedio y adentro hay un grupo de personas de Code Pink que claramente son ciudadanos estadounidenses. Sí, eso es la cosa absolutamente increíble que un ataque contra una embajada de un país extranjero, a veces hay ataques contra embajadas por una multitud de gente y la policía del país anfitrión no hace suficiente para proteger la embajada. Precisamente, Mark, sí, precisamente vamos a ver qué es lo que sucede en este momento desde la embajada con nuestra corresponsal Alina Duarte. Tenemos a Alina en el lugar y tenemos imágenes también de lo que sucede. Alina, cuéntanos qué pasa en este momento. Bueno, en realidad, Tatiana, muy buenas noches. Lo que estamos viendo ahorita mismo es cómo ya están abriendo la puerta de la embajada de Venezuela aquí en Washington, en clara violación al derecho internacional. El gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de proteger este recinto que es considerado territorio diplomático y después de varias semanas lo que estamos viendo es cómo abren la puerta ya de la embajada luego de que el personal ayudado con la policía metropolitana y el servicio secreto rompieran los candados que mantenían bloqueado este acceso. Entonces, bueno, ahora lo que estamos viendo es cómo abren la puerta, tal la posición venezolana que se encontraba afuera del recinto fue replegada hacia un lado para que también no intentaran agredir o pudieran atacar a los miembros del colectivo de protección de la embajada. Bueno, ahora vemos a la policía que está platicando con la gente que se encuentra dentro y que claramente van a ser detenidos ya que se negaron a pesar de la flagrancia, a pesar de la violación del derecho internacional en las presiones que tuvieron durante los últimos minutos, sobre todo la última hora, se negaron a salir del recinto, razón por la cual tendrían que ser detenidos. Ahí estamos claramente viendo cómo esto está ocurriendo. En cualquier momento estarían deteniéndolos. Vemos cómo la policía no ha ingresado. Y bueno, esto se hace, ahí vemos el cartel de no al golpe de estado por parte de los activistas que se mantienen dentro. Hace unos minutos lo que decían a través de la ventana era que a pesar de que entrara la policía, ellos seguirían luchando en contra del golpe de estado que se lleva a cabo en Venezuela. Entonces, bueno, esta es la situación que se vive aquí en las afueras. Hay que repetirlo una y varias veces. Esto se da luego de que leyeran un documento bastante exquisito, ilegal a todas luces. Un documento que cualquiera de nosotros pudo haber impreso en su hogar sin sellos, sin membreses, de ninguna institución estadounidense, sin ninguna firma que se responsabilizara por este documento. Y este documento, en el cual señalaban que el recinto diplomático era de los diplomáticos de la oposición venezolana, fue leído por la policía metropolitana varias ocasiones. Entonces, aquí a las afueras de la embajada, suponemos que ellos son los que van a responsabilizarse, que son los que realmente están ingresando ahora, que es lo que estamos viendo en las puertas del territorio venezolano. Eso es lo que hay que recalcar, Papiana. Se trata de territorio venezolano, de acuerdo a toda ley internacional. Lo que están haciendo es violar la soberanía venezolana. De esa es la magnitud de las imágenes que estamos viendo. No hay confrontación, no hay lo que parece ser violencia, pero sí hay una clara violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana. Eso es lo que hay que destacar de estas imágenes que estamos viendo. Todo esto hay que revisarlo en su justo contexto. A la audiencia que a esta hora se suma a la pantalla de Telesur, es algo que se veía venir producto de la tensión que se había registrado durante la última semana que fue increciendo los medios de comunicación, entre esos Telesur, RT, otros que llegaban hasta este lugar, también atacados verbalmente, algunas intenciones incluso físicas y ni qué decir de los ciudadanos estadounidenses que llegaban hasta este lugar. Es importante que nos ayudes también a entregar esta radiografía. Sí, bueno, en realidad esto vamos a tratar de ponerlo en términos generales. Recordamos que las relaciones diplomáticas de Estados Unidos-Venezuela se rompieron el pasado 23 de enero, razón por la cual los últimos diplomáticos, los únicos representantes venezolanos salieron de este país el pasado 27 de abril, que eran los que representaban legítimamente a Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos. Desde días antes, activistas de todos Estados Unidos vinieron a pernoctar ya aquí dentro de las instalaciones de la embajada para protegerla de una posible toma, que es lo que estamos viendo ahora, de la oposición venezolana, la cual no sería la primera vez. Ya habían tomado dos residuos venezolanos aquí en Washington DC, y el consulado de Venezuela en Nueva York. Es decir, tenían antecedentes para creer que estas escenas que estamos viendo podían ser reales. Entonces, durante todo este mes, más de un mes, insisto, desde el pasado 27 de abril, días antes, ya habían estado dentro de las instalaciones diplomáticas. Sin embargo, durante las últimas dos semanas, recordarán nuestro público esta llamada Operación Libertad. Bueno, la oposición venezolana se dio cita aquí para aseriar estas instalaciones. Dos semanas en las cuales día a día se fue registrando la dificultad para el ingreso de alimentos a quienes permanecían dentro. Y durante los últimos días, en ayuda, en colaboración con el gobierno estadounidense, cortaron la energía eléctrica, cortaron la luz, y no permitieron, bloquearon, insisto, la oposición venezolana junto con el servicio secreto y la policía metropolitana, bloquearon toda posibilidad de ingreso de alimentos. Esto fue lo que se hirvió durante los últimos días, e incluso durante las últimas horas de la mañana, hubo un nuevo intento de ingresar alimentos a la embajada. Sin embargo, fue la misma policía quien cortó los lazos, porque los estaban tratando de ingresar a través de las ventanas. Fue la misma policía quien cortó los lazos para que pudieran subir comida. Es decir, esta colaboración, si bien ya era notoria, durante los últimos días, particularmente desde el día sábado, domingo, día de hoy, lo que veíamos era que ya era clara y totalmente pública esta colaboración de la oposición venezolana con el gobierno estadounidense. Alina, nos quedamos con estas imágenes. Te quedas tú, vía telefónica. Tenemos a un ciudadano estadounidense, escritor de la revista Fer, para ir también sumando al análisis lo que esto significa en términos, Mark, del quiebre del derecho internacional, particularmente del quiebre de la Convención de Viena. Inicialmente, ya lo preguntaba, me calificabas esta situación de increíble. ¿Has visto en tu recorrido periodístico una situación de esas? Y dentro de Estados Unidos. En la historia de diplomacia, nunca hemos visto nada así. Hay episodios de multidumbres, mucha gente atacando una embajada sin adecuada protección de la policía del país anfitrión, pero en este caso es lo contrario. Es la policía de Washington y el servicio secreto que están atacando un ser diplomático donde no tienen ningún derecho de estar. Son ciudadanos norteamericanos que están tratando de proteger la embajada y el derecho internacional y la Convención de Viena. Es algo... Podemos olvidar la legalidad, la moralidad de eso. La estupidez de un gobierno norteamericano que podría hacer algo así. No hay palabras. Alguien me dijo más temprano hoy que son los mismos que eran los payasos que organizaron el golpe de Estado fracasado en Caracas el 30 de abril y tal vez eso es la explicación, pero nunca hemos visto nada así. En la historia que yo conozco, nunca. Imagínate. De hecho, en este momento vemos que llega más policía de la capital de Washington a la embajada. Tenemos las imágenes en este momento en vivo y en directo después de que ya han logrado romper los candados del ingreso de la embajada. Allí adentro no sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que hay un grupo de Codupin de esta organización por los derechos civiles del país. ¿Ellos qué derechos tienen como ciudadanos dentro de esta embajada, Marc? Fueron invitados allá por el gobierno de Venezuela, que tiene el derecho de ser el dueño del edificio. La policía no tiene el derecho a entrar allá. La embajada tiene el derecho a invitar a la gente que quieren tener allá. Es algo, y otro elemento, obviamente, es que hay una embajada norteamericana aquí en Caracas y esa gente no está pensando en lo que podría pasar a sus embajadas alrededor del mundo si hay algo así. Si hay un gobierno que no cae bien el gobierno de Estados Unidos y ellos están diciendo invadir una embajada así, ¿dónde hemos visto algo así? ¿Y por qué todo este derecho internacional, por qué la Convención de Viena, por qué la diplomacia se quiebra cuando es Venezuela el que está allí? En este caso, es este pequeño territorio venezolano dentro de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con Venezuela? ¿Por qué resulta que ahora todo lo ilegal parece legal cuando se habla de Venezuela, Marc? Bueno, hemos visto, estaba aquí en Caracas para la conferencia sobre viviendas aquí en Venezuela y ha sido un modelo para el resto del mundo. Yo entiendo por eso que el gobierno de Estados Unidos quería poner fin a este buen ejemplo en Venezuela. Y obviamente, como ha dicho John Bolton, quieren tomar el petróleo para entregarlo a compañías transnacionales basadas en Estados Unidos como ExxonMobil y como Chevron. Entiendo que eso es el... ¿por qué están haciendo eso? Pero atacar tan... algo tan estúpido como atacar una embajada así, no tiene explicación. Sí. ¿Quién...? ¿Cuál es el nivel de peligrosidad incluso de que una acción similar de estas, avalada por un gobierno como el de los Estados Unidos, no importa si en otro caso llega a darse, ¿con qué autoridad va a hablar entonces un gobierno, de nuevo en este caso el de Estados Unidos, cuando ya lo ha permitido? Digamos, de alguna manera deja vulnerable la misma Convención de Viena, Marc. ¿Cómo lo ves? Han sido casos en la Corte Internacional de Justicia contra ese tipo de cosas, pero en esos casos fue una ocupación por una población, no por un gobierno. ¿Cuándo ha pasado algo así? La más clara evidencia de que se trata de un gobierno es que quienes están allí ingresando de manera ilegal es la policía de Washington y el servicio secreto. Y el servicio secreto federal del gobierno de Estados Unidos, después de tener tanto tiempo para considerar sus opciones. No es algo que alguien con poca autoridad decidió hacer eso la noche, anoche o algo así, es algo que están considerando desde hace rato. Pero ¿cómo es posible que puedan hacer algo así? Hemos visto en los últimos 3, 4 años una campaña de mentiras en los medios masivos transnacionales absolutamente absurdos contra Venezuela. No hay límites de las cosas idiotas que pueden decir. Y hemos visto eso en casos anteriores. La CIA en los años 70 contra Chile, una comisión del Congreso norteamericano investigó y el cónsul de esa comisión expresó que estaba asustado de que la CIA podía volar 300 periodistas de todas partes del mundo a Chile para todos describir exactamente la misma historia, hambre y miseria en Chile y todo. Lo mismo en Nicaragua, hambre y miseria en represión en Nicaragua en los años 80. Las mismas historias absurdas en cada caso. Pero de eso nunca he visto... Es decir, lo que quiere referenciar es que si nos vamos a la historia, Mark, la fórmula que intenta aplicarse sobre Venezuela no es nueva. Un ejemplo es Chile, otro ejemplo es Nicaragua. Absolutamente. Y todo esto iniciado por los titulares, producto de matrices de opinión, medios de comunicación, periodistas que llegan a estos lugares. Y llegan en masa, porque me estás hablando de 300 en ese entonces. Y si no dicen eso, van a perder su trabajo. Jonathan Whitney era un corresponsal del Wall Street Journal, el periódico más influyente de finanzas en Estados Unidos. Él era un conservador en los años 80. Él escribió un libro, Endless Enemies, Enemies Sin Fin, criticando la política de Estados Unidos siempre en la búsqueda de nuevos enemigos a través de la planeta. Recibió un trabajo, un programa cada semana en la televisión. Pero cuando él dijo, si vives en América Latina y estás en contra del gobierno de tu país, tú tienes mucho mejor chance de quedarte vivo si vives en Cuba o en Nicaragua sandinista. Él dijo eso en su programa. Fue despidido el día siguiente en el Wall Street Journal. Así es, yo perdí mi trabajo con Kyodo, la agencia japonesa, en Nicaragua, por solicitud del embajador norteamericano, por preguntas irrespetuosas que había hecho a un grupo de opositores financieros con la embajada. Por las preguntas que habían que hacer. Perdón. Por las preguntas que habían que formular. Exactamente, por haber hecho mi trabajo. Pero es exactamente lo que pasa. Por eso hay gente aquí que está listo a decir las cosas más absurdas que hemos visto en la campaña política. Ya te voy a preguntar sobre todos esos ejemplos que tenías con producto de la visión antes de llegar a Venezuela y cómo te has encontrado con esa realidad, porque bien me has dicho que se trata de varios ejemplos para reseñar. Vamos de nuevo vía telefónica. Tenemos la imagen de lo que sucede a las afueras de la embajada de Venezuela en Washington. Allí está nuestra periodista Alina Duarte. Alina, veíamos más movimiento de la policía y del servicio secreto de los Estados Unidos. Sí, bueno, hasta ahora en realidad lo que estamos viendo nuevamente es todavía estas imágenes en donde la policía está, vemos ahí, alcanzamos a ver algunos de los activistas levemente, ya que la imagen llega a bloquearse. Van a salir ya quienes han sido detenidos. Estamos viendo ahí al fondo que sostienen un cartel de no al golpe. Están en espera de que salgan detenidos por la policía, ya que se negaron a salir de manera previa. Escuchamos también las consignas de activistas que han venido ante el anuncio de este desalojo que están haciendo manos fuera de Venezuela. Entonces, bueno, ahí vemos a algunos de los activistas dentro de la embajada, está platicando con los policías sobre cómo saldrán. Ahí alcanzamos a ver una pequeña luz, está su abogada representándolos ahí en la entrada. Entonces, bueno, estas son las imágenes que podemos ver en estos momentos. La policía está ahí a la espera de, a la espera de ingresar. Entonces, recordemos nuevamente, esto se da después de que leyeron un documento que no estaba firmado por ninguna autoridad responsable del mismo. Este, lo leyeron, este documento fue leído por la policía metropolitana, en varias ocasiones, ni ningún, ni el Departamento de Estado, ni la, ni ninguna, ninguna, con ninguna autorización de absolutamente el respaldo de ninguna dependencia gubernamental. Se pegó este cartel en las puertas de la embajada y a los pocos minutos llegaron este personal con herramientas para romper los candados de la puerta principal. Una puerta que estuvo bloqueada por más de un mes. Insisto, fueron los activistas, con permiso del gobierno Nicolás Maduro, quienes permanecieron dentro de las instalaciones durante más de un mes. Ahí vemos cómo la policía no ha actuado. Una vez más, le repito, la oposición venezolana fue desalojada de la parte principal de esta entrada para que no pudieran, ya sea, agredir o tomar alguna acción en contra de estos activistas a los cuales han venido ejerciendo bastante acoso durante los últimos días. Ya lo comentábamos también anteriormente, no solamente contra los activistas, sino contra los periodistas que nos encontrábamos aquí con comentarios totalmente racistas, xenófobos, una actitud bastante violenta que fue documentada en bastantes ocasiones. Entonces, para evitar algún altercado, decidieron desplazarlos hacia un costado de la embajada. Esta es la situación que ahora podemos ver en espera de que salgan los activistas, los miembros del colectivo de protección de la embajada de Venezuela. A nivel de las últimas horas, aquí hay algo importante para destacar, Alina, y es que llegaron con un supuesto documento que daba la orden, la autorización para el desalojo de la embajada, no tiene membrete, no tiene sello, es un documento, una carta, un papel de Word. ¿Qué es lo que decía? ¿Y a quién se le aduce la preparación de ese documento? Insisto, este es un documento bastante hechizo, un documento que pudo haber salido de cualquiera de las impresoras de nosotros, en donde no tenía membrete, no tenía firma de responsable, y simplemente era una notificación hacia la embajada y la misión de la OEA. Recordemos que este recinto es tanto consulado como embajada como representación de la OEA. Lo que leían en un documento, que pueden encontrar también ahí en mi cuenta de Twitter, es que esta propiedad, que es lo que decían los policías al leerlo, y en este documento una hoja de firma, insisto, solamente al final con la fecha del día de hoy, esta propiedad pertenece a la República Bolivariana de Venezuela, a un gobierno extranjero. Adicionalmente, decía, una porción de esta propiedad es utilizada por su misión permanente ante la OEA, una organización internacional. Esta propiedad es usada por negocios, para negocios oficiales y diplomáticos. Los Estados Unidos de América reconocen, decían al embajador Vecchio y Atarre, como representantes de Venezuela, con legalidad y control sobre la propiedad. Este es parte del documento que leyeron estos policías metropolitanos, que, insisto, una vez más, ellos estarían haciéndose responsables de esta serie de ilegalidades, de la violación de toda ley internacional, como ya lo veníamos señalando en otros momentos. Y también en este documento decía que a cualquier persona rechace a cumplir con estas solicitudes de salir del recinto y órdenes de salir de esa propiedad estarían en clara violación de la ley federal y del distrito de Colombia, de aquí de Washington, D.C., y podría ser arrestada y procesada criminalmente. Esto fue el documento que leyeron hace un poco más de una hora, y tras lo cual procedieron a llegar estas personas, rompieron los candados de la puerta principal para después, como veíamos en estas imágenes, abrir la puerta y tratar de entrar. De hecho, lo tenemos precisamente en pantalla, a través de la cuenta tuya, en Twitter, ese documento que vi en referencias, no tiene membrete, no tiene sello, es una carta de Word que pudo haber hecho cualquier persona que se le ocurriera escribir además eso, y lo asume, Magalina, quédate con nosotros, Mark, te pregunto, como si fuese un documento de carácter diplomático. Hablamos entonces de una violación más del derecho internacional, porque mira el documento, esto no tiene nada. No, no hay nada, yo podía, o cualquier persona podía haber escrito un tal documento sin la más mínima autoridad de nadie. Hemos visto cosas, por ejemplo, en los años 1970, el canciller del gobierno de Salvador Allende, dispuesto en el golpe de estado por la CIA, fue asesinado con su asistente norteamericana, con una coche bomba, allá en frente de las embajadas, allá en Washington. Eso fue, no tomó exactamente por sorpresa algunos elementos del gobierno norteamericano cuando ocurrió eso. Pero, y fue obviamente hecho por los cuadrones de muerte de la dictadura del general Pinochet. Pero, ver una invasión, un ataque contra una embajada, allá en el mismo sitio, es algo sin precedentes, no hay palabras para explicar un tal conducto de parte del gobierno de Estados Unidos. Sí, ahora, Marc, ya le preguntaré a Alina, de una vez lo hago. Alina, ¿sabes cuántos activistas hay en este momento dentro de la embajada? Hasta el momento, lo que alcanzamos a ver son cuatro activistas que hace rato compartían una foto para difundir, que, bueno, no temían al arresto. Hasta ahora, solo son cuatro. Durante las últimas horas, se hizo imposible, insostenible. También, su estancia ahí, insisto, por la parte de que cortaron lo del suministro de agua, el suministro de energía eléctrica, fue bastante complicado. Y también recordemos que muchos de ellas eran mayores de edad, personas de varias organizaciones que habían habido ahí. Entonces, bueno, hasta el momento, solo alcanzamos a ver a cuatro de ellos que se han mantenido desde el principio dentro de la embajada. Ya veremos si algunos otros salieron por otras puertas o todos saldrán aquí por la puerta principal. ¿Cuál es, Marc, el delito para estos ciudadanos estadounidenses? Porque la preocupación es que vayan detenidos. Fueron invitados allá por el gobierno legítimo, con el dueño de la embajada, el dueño de ese edificio. No hay ningún delito que han cometido. Sería muy interesante tratar de ver qué tipo de... Bueno... ¿Qué delito les imputaría? Los ministerios extranjeros del mundo tienen gente para inventar pretextos para cualquier tipo de cosa, pero no hemos visto algo así. Tratar de arrestar a esa gente, echar preso por defender el derecho internacional y para defender una embajada, no puedo imaginar... Por oponerse a una invasión, a un golpe de Estado. Alina, este hecho tiene un precedente de esta semana. Recordamos que un veterano de la guerra fue, bueno, golpeado. Las imágenes fueron muy fuertes y luego detenido porque entre ellos había uno de ellos lanzado un pepino y le imputaron un cargo. Esto suena bastante ridículo por la realidad. La misma Alina nos lo narraba ese día durante esta semana. Lanzan un pepino y dicen que lo que estaban lanzando era un misil. A eso hemos llegado. Eso es importante recordarlo, Alina. Así es, pues en realidad recordamos que ahora no sabemos qué cargos se les van a imputar a los miembros del colectivo. Lo que no saben, lo que bien mencionabas, era que durante los últimos días los activistas que habían tratado de ingresar alimentos habían sido cargados como lanzar misiles. Vemos que va saliendo ya la abogada, los activistas permanecen dentro a través de la ventana, siguen señalando que no hay golpe, ellos permanecen dentro. Bueno, vamos a escuchar qué va a decir ahora también, en cualquier momento puede hacer este anuncio, la abogada, o vamos a ver quién se posiciona al respecto. Es bastante confusa esta escena, hay que decirlo, porque los activistas permanecen a través de la ventana, diciendo que no hay golpe, con estos lesteros que dicen, no al golpe, Maduro presidente, el golpe falló. Entonces, bueno, no sabemos a qué negociaciones habrán llegado, ya cerraron la puerta los policías. No sabemos si van a salir la noche de hoy. Vemos ahí, esperemos que haya pronto un pronunciamiento, ya sea por parte de las autoridades de Estados Unidos, por el mismo colectivo o su representante. Es bastante confuso, no se sabe, todavía cerraron la puerta nuevamente. Estamos en espera de que alguien aclare esta situación. La oposición venezolana está pidiendo precisamente que ingresen a la embajada, pero no sabemos qué está pasando. Ahí vemos en las imágenes como los activistas están con el puño en alto, no parece que vayan a desalojar en estos momentos, pero escuchamos como los mismos activistas que están aquí apoyándolos, están diciendo, aún permaneceremos aquí. Entonces, bueno, es bastante confuso, pero no han salido, no han salido, solo han roto los candados de la entrada, la reina, la confusión. Todavía no se sabe si va a ser alrededor de la noche o algo va a pasar. Entonces, bueno, nos mantenemos alerta para saber qué va a pasar. En todo caso, a través de la expresión, lo que dicen es el triunfo, porque siguen allí estos cuatro, por lo menos en este momento está confirmado, lo vemos allí, que son cuatro activistas los que permanecen y con esas pancartas que reafirman la intención de permanecer allí. Las manos fuera de Venezuela, Maduro es el presidente legítimo, algunas en español, otras en inglés, y a las afueras también otros miembros y activistas. Durante la jornada previa, Alina, nos había dicho que habían cortado el acceso a la zona circundante de la embajada. ¿Esto permanece así? ¿O luego pudieron pasar más activistas hasta los lugares cercanos a la embajada? Alina. Alina, ¿estás con nosotros? Sí, dime, cuéntanos qué pasa. Estaba hablando con uno de los organizadores, uno de los activistas, y con parte de los abogados me cuentan que lo que hicieron los policías en este momento fue entregar una orden de desalojo, pero se negaron a arrestarlos. Entonces, lo que ellos dicen, que esto también puede ser bastante provocador para la oposición, que ahora que sabe que la puerta está desbloqueada, por así decirlo, entonces, bueno, van a hacer lo que parece ser una jornada bastante tensa ahora que las puertas han sido abiertas, pero bueno, ya no se han aclarado. La abogada, lo que nos dice, la abogada de los activistas, lo que nos dice es, simplemente entregaron una orden para una orden de desalojo, pero ellos también se negaron a salir, entonces, en cualquier momento, cabe esta posibilidad de que sean arrestados, todavía no se habla de fechas, no saben si van a ser esta noche o no, lo cierto es que hasta el momento, a estas horas de la noche, los activistas permanecerán dentro de la embajada, la policía, por este momento, no los desalojará, ni los arrestará, pero las puertas del recinto ya se encuentran desbloqueadas por la policía. Lo cual los hace vulnerables, Alina, en este momento, muy vulnerables. ¿Cómo van a mantener su protección adentro? Ya era, Tatiana, más vulnerables de lo que ya eran, porque a través de redes sociales, lo que hoy estábamos documentando es que algunos de los activistas que ya salieron de esta sede diplomática han recibido cientos, ellos nos lo decían, cientos de amenazas de muerte, ataque físico, quienes han tratado de ingresar alimentos a la sede diplomática, entonces, bueno, las agresiones ya han habido, ¿no? Es decir, sí están vulnerables, ahora están más vulnerables los que se encuentran dentro, pero bueno, miren, vemos ahí como la policía está poniendo varias alrededor, lo que también está ocurriendo es que varias de las cosas de los opositores venezolanos están quedando dentro, entonces en cualquier momento lo que podría pasar es que ellos reclamen sus cosas y puedan pasar esta cerca que ya es menor, ya no, insisto, ya una vez que he quitado los candados del ingreso, bueno, la situación cambia, entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Tienes, allí cerca teníamos en las imágenes a Medea, Benjamin, Alina, ¿tienes la posibilidad de pasarle el celular y conversar con nosotros? Ok, vamos a intentar, lo que pasa es que ha sido bastante, sobre todo el ruido, me he tenido que alejar un poco, pero ahora mismo buscamos a Medea para ver si nos pueden dar unas declaraciones, está, bueno, en realidad, está, vamos a buscarla porque se retiró de este lugar, son varias organizaciones, insisto, varios activistas, los que han estado, los que están llegando, entonces, bueno, ahora también, la oposición está aquí también cerca, vamos a ver qué son las cosas a seguir, no sabemos cómo va a racerar, vamos a buscar a Medea, mientras tanto, insisto, la situación ahora es tensa, calma, no se sabe qué vaya a ocurrir, y apenas tengamos aquí declaraciones de los activistas, que nos puedan dar, nos comunicamos, nos ponemos en vivo. Claro que sí, mientras la ubicas, esperaremos unos minutos más, hay algo importante para compartir con ustedes, un comunicado, el colectivo de protección de la embajada de Venezuela en Washington, grupo de activistas Copeen, que está dentro del edificio, publica lo siguiente, abrimos comillas, esto es una estafa, ellos son los que deberían ser arrestados, pero estoy orgullosa de haber sido capaz de proteger esta embajada durante los días que estuvimos aquí, esta pelea no ha terminado, y nos iremos sabiendo que hicimos lo posible para resistir esta agresión del imperialismo, y la violación de la convención de Viena, reiteramos esto de lo que han dicho, parte del colectivo de protección de la embajada de Venezuela en Washington, el grupo de activistas de Copeen, mientras Alina nos informa si tiene o no a Medea, regreso con Marc a los estudios aquí en Caracas. Marc, aquí también hay algo que es muy importante para destacar, y es que ese pequeño lugar se constituye en resistencia, en resiliencia de una nación acompañada por este pueblo estadounidense, si lo revisamos en grande, es lo que pasa directamente con el pueblo de Venezuela, en resistencia, pero ese hecho es lo que simboliza, ¿cómo lo ves? Bueno, eso representa solamente una pequeña parte de la solidaridad con Venezuela, hay bastante de eso en universidades, en ciudades alrededor del país, hay mucha gente que han expresado su solidaridad. Hace dos años fue más difícil, no sé por qué, pero Venezuela fue considerado incluso en elementos progresistas en Estados Unidos como algo intocable, pero ahora que la gente ha visto la campaña, toda la idea de lo que están tratando de hacer, derrocar al gobierno electo, privatizar o piratizar el petróleo que fue nacionalizado en un voto popular aquí en Venezuela en los años 70 y tratar de conseguir el control de ese petróleo para entregarlo a compañías de petróleo transnacionales y transgénero. Ese es uno de los asuntos de fondo. Se había visto de un tiempo acá el nivel de solidaridad del pueblo estadounidense, organizaciones por los derechos civiles, de derechos humanos sobre un pueblo y sobre una nación, no solamente me refiero a Venezuela, quiero preguntarte en un contexto histórico reciente si habían visto algo así en los últimos años en los Estados Unidos, Mark. Hemos visto eso, claro, en el caso de Vietnam y de Asia y del sureste, hemos visto eso en los años 80 en América Central. Había campañas muy duras por las agencias de seguridad en Estados Unidos, mataron a mucha gente o encarcelaron a mucha más, abrieron fuego contra estudiantes en varias ocasiones matando en Kent State y otros lugares en el caso de Vietnam, pero otros más en el caso de Nicaragua y de América Central. Pero hay gente que está listo a defender el derecho internacional y los derechos de los pobres del mundo en contra de... y mucha gente, francamente, que tiene mucho respeto, no importa sus posiciones políticas, alrededor del planeta, mucha gente tiene respeto y estamos... están muy orgullosos del pueblo de Venezuela, de las Fuerzas Armadas de Venezuela, del gobierno de Venezuela, por haber resistido las amenazas del gobierno norteamericano que iban a ponerlos en una cárcel en Guantánamo o algo, o sobornos absolutamente increíbles, absurdas cantidades de dinero y han resistido, han rechazado todo eso. Yo creo que todo el mundo puede estar muy orgulloso de que el pueblo de Venezuela y las Fuerzas Armadas y el gobierno de Venezuela han sabido cómo resistir un bully, un matón de escuela como hay ahora en Washington. Este nivel de agresión y de guerra psicológica. Exactamente. Marc, vamos a regresar hasta las afueras de la embajada de Venezuela en Washington. Medea Benjamin de CodePi nos escucha. Medea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Sabes, te has tenido información de los activistas que se encuentran adentro, cuál es su situación, qué ha pasado también con la abogada que hace solamente minutos conversaba con la policía. ¿tienes el panorama de lo que se ha vivido al interior del edificio? Pues parece que la gente que queda adentro no quieren salir y no tiene la policía una orden de arresto y están arreglando esto a los niveles más altos. Y yo creo que saben los abogados de la administración de Trump o del Departamento de Estado que es ilegal lo que están haciendo y por eso están demorando mucho a pesar de tener un orden de victor no han hecho los últimos arrestos y estamos aquí en espera puede ser algunas horas puede ser hasta mañana pero hay un desorden dentro del Departamento de Estado porque realmente saben que no solo es ilegal sino las implicaciones son muy grandes de entrar en una embajada y arrestar a las personas que están ahí en forma ilegal tiene implicaciones muy serias. Todo es ilegal rompen los candados días atrás los dejan sin energía los dejan sin agua no pueden ingresar alimentos esta noche lo que hemos visto más reciente a través de las imágenes allí en vivo en directo es que la propia policía rompe los candados todo ha resultado ilegal Medea tremenda la situación sí es cierto todo lo que han hecho es ilegal hasta el golpe de Estado que están tratando de hacer es ilegal y tomar la embajada de manos de un gobierno electo un gobierno reconocido por las Naciones Unidas es legal y dejar a esa gente hacer daños al edificio entrar en medio de la noche y no arresten a las personas que han entrado en forma totalmente ilegal lo que han hecho en todo este más de un mes es completamente ilegal pero estamos muy satisfechos de haber sido parte de esta lucha y tenemos mucha admiración para las personas que están todavía dentro y dicen que no van a salir así tan fácilmente que tienen que llevarles para afuera con una orden de arresto que no tienen y a propósito de una orden de arresto qué implicaciones judiciales tendría teniendo en cuenta que están autorizados por un gobierno en este caso el de Venezuela a estar dentro de su propio territorio y que son ciudadanos estadounidenses sin embargo bien hemos visto cómo puede moverse la justicia dentro de los Estados Unidos contra sus propios ciudadanos temores con respecto a ello Medea por eso tiene que ir a los niveles más altos del departamento de justicia porque nadie quiere ser culpable de hacer el arresto de gente que están en forma legal dentro de una embajada esto es muy serio y saben los abogados que no pueden solo entrar llevar a la gente para afuera y van a haber juicio después de por lo que hicieron en forma ilegal así que no sabemos cómo se va a resolver esto porque si va a conseguir un orden de arresto pero es increíble que no lo tienen que hicieron todo esto hoy en la noche sin orden de arresto más de un mes tampoco han obtenido esa orden y eso nos desiste mucho sobre la legalidad de lo que están haciendo un asunto de intimidación media un asunto de intimidación tal vez para que se rinden para que desistan sí todo lo que están haciendo es para intimidar y para que la gente salga por su cuenta pero los que están ahí adentro no van a salir por su cuenta y por eso sigue es un gran problema para las autoridades ¿Qué los ha inspirado Medea a llevar esta lucha y este nivel de resistencia acompañando en la distancia al pueblo venezolano ¿Qué los ha inspirado? Bueno ya sabemos la historia de nuestro país no solo en América Latina sino en el Medio Oriente y en otros lugares que cuando entran los Estados Unidos o traten de hacer un golpe de Estado o invade otros países siempre las consecuencias son terribles para las personas en los países donde ya no tienen soberanía y ya es importante para el pueblo de los Estados Unidos decir que no que el pueblo no es ninguna amenaza contra los Estados Unidos al contrario que no tenemos ningún derecho de tratar de decir quién va a ser el gobernante en un país ajeno y por eso estamos aquí para la ley internacional y para la soberanía de los pueblos Medea te pido que te quedes con nosotros unos minutos más tenemos las imágenes precisamente de una fotografía que han enviado a través de las redes sociales los cuatro activistas que se encuentran al interior de la embajada de Venezuela en los Estados Unidos son ellos los que resisten los que hace solamente minutos también enviaban a través de las redes sociales este comunicado diciendo que no se van a ir de allí que allí van a quedarse y que allí van a resistir Mark esto ¿cómo lo calificas como ciudadano estadounidense que estas personas que no son venezolanas que lo que como dice Medea les inspira es el el nivel de afectación que pueden tener los pueblos cuando se habla de un golpe de estado o de una intervención militar sobre otra nación por parte de Estados Unidos bueno es obvio si puede ver en esa foto de ellos esa gente no va a ser intimidado y no va a rendirse si eso es lo que piensa el gobierno de Estados Unidos obviamente están equivocados y lo mismo aquí en Venezuela y eso es la parte difícil para ellos aprender fracasaron tantas veces sus golpes de estado sus insurrecciones armadas sus ataques terroristas más golpes de estado cada uno fracasando ha sido una humillación increíble para una casi increíble para una gran potencia que han perdido tantas veces y ahora hemos visto que ha sido el pueblo de Venezuela ha sido una inspiración para muchos norteamericanos en eso y no solamente esos cuatro sino mucha otra gente afuera de la embajada también agradecemos por habernos entregado estas reflexiones en un momento que resulta crucial de gran tensión a las afueras de la embajada de Venezuela en Washington regresamos contigo Alina cuéntanos lo que sucede hasta ahora bueno en realidad parece ser que en realidad quienes están bastante enojados que es la oposición venezolana ya que la policía no quiso ingresar a la embajada entonces bueno esto se vive bastante tenso son ellos quienes están reclamando el ingreso a la sede diplomática están reclamándole a los policías el no querer entrar pero bueno la situación y lo real es que el colectivo de protección de la embajada permanece dentro hace unos minutos unos segundos a través de la ventana es lo que decían dictaban que ellos van a permanecer dentro de las instalaciones y como ya lo comentaba también Medea bueno esto significa un quebrantamiento dentro del mismo departamento de estado que se ha negado a simplemente arrestarlos simplemente entrar y ocupar las instalaciones porque ya lo repetíamos una y otra vez esto es territorio venezolano el gobierno estadounidense de acuerdo a la convención de Viena en 1961 tiene la obligación de proteger este recinto diplomático este territorio venezolano y ya sea porque la policía el servicio secreto entre o por omisión y que permitan que la oposición venezolana tome la embajada estarían violando toda ley internacional entonces bueno ahora estamos viendo también como una camioneta del servicio secreto se ha puesto frente a la embajada insisto todavía no se sabe después de todo esto que ha pasado es claramente existe la duda de cuánto durará esta situación si será sostenible y la oposición venezolana permanecerá aquí sin hacer nada sin intentar entrar recordemos que en días pasados fueron varias las ocasiones en que opositores venezolanos entraron a través de las ventanas o rompiendo parte de las cerraduras de las puertas fueron tres personas quienes durante las últimas dos semanas pudieron ingresar ilegalmente fue el servicio secreto que en su momento los sacó pero bueno ahora vemos que están bastante molestos con la policía por no haber entrado y tomado la sede diplomática la policía se mantiene al centro de la calle bloqueando el acceso tanto a nosotros como prensa como a la misma oposición o activistas están resguardando toda la calle han cerrado la avenida principal que es la calle 30 donde está la embajada venezolana entonces bueno ahora están haciendo maniobras como para bloquear la la entrada no sabemos si van a venir más refuerzos si van a permanecer bloqueando todo el perímetro de la de la embajada y bueno son momentos bastante tensos todavía a pesar de que digamos por así decirlo el operativo ha concluido no ha concluido nosotros seguimos con esta imagen en vivo en directo a través de la pantalla de Tele Sur contigo Alina contigo Mark te pregunto políticamente a nivel nacional qué repercusión ha tenido esta situación este nivel de resistencia y de este grupo de valientes que están adentro de la embajada ha sido una inspiración es algo que no se puede esconder los medios masivos norteamericanos pueden tratar de no hablar de eso pero todo el mundo va a aprender algo de eso se puede ver en uno de esos rótulos desde afuera el golpe fracasó y estos ataques contra el derecho internacional y contra el derecho de los pueblos fracasará también y eso es va a ser exactamente el resultado de toda esa estupidez de parte del gobierno norteamericano lo cual no quiere decir que van a desistir el supuesto embajador en Estados Unidos del autoproclamado en una plaza el señor Guaidó dice que se va a reunir próximamente con el jefe del comando sur de los Estados Unidos es evidentemente una postura temeraria sobre una eventual intervención a una nación es la confesión del fracaso aquí de que no ha podido montar después de tantos esfuerzos de golpes de Estado de rebeliones rebeliones armadas más golpes de Estado han fracasado cada vez que ahora han tenido que llamar abiertamente a declararse títeres de una potencia extranjera con una larga historia muy fea de atacar a los países a sus vecinos y el hecho de que tenían que confesar su debilidad en esa forma es una confesión de la debilidad del grupo de Guaidó y el resto aquí es bastante obvio ahora esa carta al jefe del mando sur de Estados Unidos porque es necesario pedir una acción así e incluso hay mucha oposición a eso recuerda que después del fracaso del 23 de febrero cuando Guaidó pidió una intervención de la comunidad internacional es decir una invasión norteamericana fue con Pence a una reunión del grupo de Lima los autoconvocados de ese grupo para pedir una intervención y todos ellos Pence y Guaidó encontraron incluso de esos gobiernos ultraderechistas de América Latina ellos encontraron una muralla sólida de reuso no quieren una guerra aquí no quieren una invasión me queda con respecto a esto algo muy importante por preguntarte y es las diferencias que hay en los distintos sectores dentro de la Casa Blanca pero antes hay información que es importante compartir con nuestra audiencia es un tuit de Carlos Ron él es el viceministro de exteriores para América del Norte él dice esto el colectivo para la protección de la embajada no está invadiendo fueron invitados dentro de la embajada por las autoridades legítimas y constitucionales de Venezuela sin embargo manifestantes no autorizados se ingresaron y no hubo arrestos ni intentos de detenerlo hay un hilo donde él también dice esto es de hace una hora el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela precisamente lo tenemos en pantalla no ha autorizado la entrada de policías al edificio de la antigua embajada en Washington esta intromisión es una violación más del derecho internacional por parte de autoridades de Estados Unidos y una agresión contra Venezuela precisamente ahí tenemos los dos tuits es este hilo que ya les estábamos contando se trata de Carlos Ron él es el viceministro de exteriores para América del Norte es la clara violación Mark del derecho internacional y vía telefónica está con nosotros Carlos Ron Carlos buenas noches ¿cómo está? buenas noches muy atentos a lo que sucede ¿qué más nos puedes contar en este momento? hemos leído para toda nuestra audiencia la postura del gobierno venezolano sobre esta nueva agresión por parte del gobierno de los Estados Unidos algo que quisiera destacar y que es importante conocer tu visión es que llegaban allí los policías de Washington y del servicio secreto de los Estados Unidos y rompían los candados del edificio de la puerta del edificio sí bueno nuevamente otro tipo de agresión de la que hemos venido sufriendo todo el pueblo de Venezuela hace tiempo ya por parte de Estados Unidos la convención de Viena claramente deja estipulado de que solamente puede entrar dentro de un local diplomático quien el gobierno de ese al que le pertenece al local autorice y hasta ahora nosotros no hemos dado ningún indicio de que autorizamos a policía servicios secretos o ninguna autoridad estadounidense de entrar dentro del edificio no solamente eso sino que la convención de Viena los obligaba a ellos a resguardar la sede diplomática aún después de la ruptura de relaciones eso está en el artículo 45 de la convención de Viena y ellos no han cumplido con esa labor porque dejaron que manifestantes violentos pasaran semanas allí en frente de las puertas bloqueando las entradas rompiendo ventanas nos rompieron cámaras de seguridad que tenía la embajada para detectar cualquier movimiento afuera o sea todo este tipo de cosas que ellos debieron haber prevenido como parte de su cumplimiento de la convención y eso es parte de toda la agresión que se haya denunciado este colectivo ahora es vulnerable porque se rompen los candados se mantiene allí el nivel de tensión así que el asunto se agrava Carlos claro es muy riesgosa la situación debido al grupo de manifestantes violentos que están afuera por días han estado impidiendo que entre comida para estas personas que están adentro defendiendo el derecho internacional y defendiendo el derecho del gobierno venezolano de mantener la posición sobre su embajada y los manifestantes afuera han bloqueado entradas los han amenazado los han gritado les han dicho insultos amedrentamientos de todo tipo láser en la cara cuando se asomaban las ventanas es una operación hasta de tortura psicológica prácticamente que han venido sufriendo estos compañeros y compañeras del colectivo y ahora bueno quedan aún más a merced de estas personas cuando se violenta la cerradura o sea la cadena que estaba en la puerta es un riesgo para su seguridad es un riesgo para su seguridad que representa después de todas estas semanas de resistencia esta misma situación de la embajada de Venezuela en Washington precisamente en términos de eso de confrontar al imperio estadounidense ante este ataque Carlos bueno no es nada nuevo porque lo mismo que le están haciendo a Venezuela un bloqueo contra alimentos contra medicamentos se lo hicieron a los compañeros que estaban ahí en la en la embajada no le dejaban entrar comida no le dejaban entrar alimentos medicamentos perdón no le dejaban le cortaron el agua le cortaron la luz de la misma forma que atacaron nuestro sistema eléctrico entonces una réplica muy triste de las agresiones que han tenido en contra Venezuela pero al mismo tiempo y yo creo que lo que hay que destacar es se ve la valentía del colectivo en resistir en no doblegarse como la valentía que tiene el pueblo venezolano también de dar la cara y enfrentar cualquier amenaza y cualquier agresión del imperio norteamericano porque nosotros estamos aquí para ser un pueblo libre y defender nuestra soberanía carlos entonces antes de despedirte reiterar la postura del gobierno venezolano con respecto a esta nueva agresión que sufre la embajada de venezuela en washington bueno nuevamente es una es una agresión en el sentido de que aquí aquí se han violado varios de los de los artículos de la convención de viena no hemos autorizado el gobierno de la república venezuela no ha autorizado el ingreso de ningún policía oficial nadie de las autoridades estadounidenses al recinto toda entrada debe estar autorizada por el gobierno legítimo constitucional de venezuela y eso no ha sucedido entonces eso en sí ya presenta una grave violación al derecho internacional pero bueno estamos acostumbrados de que de ver esa por parte del gobierno estadounidense que el derecho internacional no es algo que digamos que respeten mucho y hemos visto en otras oportunidades las medidas coercitivas en contra de venezuela son también ilegales entonces es un gobierno que está acostumbrado a hacer lo que quiere en materia de derecho internacional y nosotros somos un pueblo que estamos acostumbrados a enfrentar los desafíos y encararlos con valor y con firmeza así que sigue siendo esa nuestra posición con respecto a esto dos cosas me quedan por preguntarte y una es que en términos de la convención de viena probablemente para nuestra audiencia es importante dejar claro que pase lo que pase si hay fractura o cualquier tipo de situación que genere tensiones entre relaciones diplomáticas de dos naciones las embajadas son sagradas esto es un asunto que debe quedar clarísimo así es el artículo 45 de la convención de viena indica que aun cuando haya ruptura de relaciones diplomáticas la sede diplomática es inviolable y se mantiene su inmunidad y sus protecciones entonces eso es algo que ellos no con lo que ellos no han estado cumpliendo en todos estos días claro porque es precisamente lo que hemos visto ahora y lo último ahora si para despedirte la posibilidad que tiene realmente el gobierno bolivariano ante una situación tan complicada cuando nos dices que Estados Unidos quiebra el derecho internacional por todo lo largo por todo lo ancho cuando de Venezuela se trata esto también genera en un hecho inédito jurisprudencia y probablemente muchos gobiernos estarán preocupados si esto le pasa a un país puede pasarle a cualquier otro y es algo que tienen que que yo creo que tenemos que abordar en los próximos días nosotros usaremos todos los canales en lo que haya que denunciar a nivel internacional pero es algo que todas las naciones del mundo deberían observar con cuidado porque si se lo hacen a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país nuevamente es una falta de respeto al derecho internacional y esperamos que haya una que recapaciten y que haya una corrección inmediato porque no pueden seguir violando normas internacionales de esa forma Muchísimas gracias Carlos por estas palabras para Telesur muy buenas noches Buenas noches gracias a ustedes Gracias a usted Carlos Ron el viceministro de Exteriores para América del Norte hay además en este momento un tuit de Samuel Moncada el embajador de Venezuela de Naciones Unidas ya lo vamos a ubicar en pantalla ahí está si un gobierno usa en su territorio agentes pagados y protegidos para ocupar y violar las sedes diplomáticas de otros gobiernos se destruye el principio de inmunidad y se pone en peligro a todas las sedes diplomáticas del mundo es la ley de la selva dice Samuel Moncada reiteramos el tuit si un gobierno usa en su territorio agentes pagados y protegidos para ocupar y violar las sedes diplomáticas de otros gobiernos se destruye el principio de inmunidad y se pone en peligro a todas las sedes diplomáticas del mundo es la ley de la selva Mar, me quedo contigo para conocer tu opinión es precisamente parte de la reflexión que también le pedí al viceministro para América del Norte Carlos Ron y es eso queda la convención de Viena a merced de la ley de la selva exactamente en ese caso en 1976 el asesinato del ex canciller del gobierno de Salvador Allende allá en Washington en frente de embajadas allá muchas embajadas allá se quejaron de que mire su asistente norteamericana destruyeron su avión con una bomba muchos diplomáticos allá en Washington dijeron mire si ustedes no pueden proteger gente en esa embajada o en esa calle es la ley de la selva exactamente y nosotros no podemos confiar en la seguridad tenemos todos gente en nuestros propios países que quieren estar en contra del gobierno por razones religiosas políticos regionales lo que sea y si ellos pueden atacar en medio de Washington y ustedes no están protegiendo a nadie y ese fue un gobierno obviamente apoyado por el gobierno de Estados Unidos la dictadura de Pinochet que hizo ese asesinato allá en Embassy Row en Washington y es la misma cosa ahora que pero esta vez es muy directamente el involucramiento del gobierno norteamericano está absolutamente innegable en eso ellos enviaron la seguridad del servicio secreto de Estados Unidos y la policía metropolitana de Washington fíjate fíjate que hay algo que llama la atención me veía Benjamin en el contacto telefónico nos decía que algo sucedió dentro del departamento de Estado de los Estados Unidos porque hubo algunos que no cumplieron tal lo que se les había pedido desde el alto gobierno ¿qué señal nos da esto? ¿qué señal? ¿qué señal nos da esto? ¿qué pasa entonces dentro del departamento de Estado? que era parte también de lo que ella planteaba hay mucha gente me imagino en el departamento de Estado que están muy preocupados por lo que eso significa en eso incluso hay pletos dentro del gobierno de Trump incluso el Washington Post que ha sido muy imperialista muy agresivo contra Venezuela y Nicaragua y otros países de América Latina está diciendo desde hace unos días que hay pletos dentro del gobierno de Trump con irónicamente Donald Trump del lado más moderado contra Bolton y Pompeo del otro lado más agresivo y que algunos están diciendo esa era una pregunta que tenía precisamente para ti antes de ir con Alina y luego con Carlos Ron hay diferencias en medio de la extrema derecha que tiene hoy en día como protagonistas y como huéspedes en la Casa Blanca hay diferencias entre ellos y en un tweet el presidente Trump lo deja entrever cuando se genera ese nivel de fricción con Bolton por lo menos hay algunos que están por lo menos en parte en contra de la locura eso es pura locura el hecho de que el gobierno podía hacer algo yo entiendo el problema están muy frustrados no saben qué hacer es obvio que no saben qué hacer después del golpe de estado fracasado hace dos semanas y hay hay gente allá que están buscando una nueva opción pero atacar la embajada de esa manera es locura no tiene sentido nosotros atacará además la soberanía de un país ya lo han hecho otras veces pero esta es una una acción totalmente evidente nadie no puede inventar una mejor opción si alguien quiere poner un ridículo el gobierno de Estados Unidos no sería posible inventar una mejor manera de hacerlo que eso es absolutamente increíble que un gobierno después de varias semanas de considerar las opciones y los resultados y todo que ellos podían hacer algo tan estúpido con una embajada que ganan de eso van a perder todo lo que no tiene sentido en ninguna manera y los obviamente los héroes que van a salir heroicos de eso son la gente dentro de la embajada y la gente con Colpink y otros afuera en la calle la policía el servicio secreto de Estados Unidos va a parecer ridículo en eso el gobierno norteamericano va a parecer ridículo todos alrededor del mundo muchos diplomáticos van a estar quejándose mire ustedes han olvidado completamente sus responsabilidades así las embajadas es idiota la idea te entiendo desde la misma visión diplomática hay una cantidad de derivaciones que pueden generarse a partir de ahora con esa acción tan agresiva del gobierno de los Estados Unidos tenemos en este momento más información hay un tuit de la vicepresidencia de Venezuela dice autoridades de los Estados Unidos violan a ver si lo tengo por favor al equipo de producción pero necesito leerlo el derecho internacional al ingresar al edificio de la embajada de Venezuela en Washington ahora si lo veo exactamente autoridades de Estados Unidos violan el derecho internacional al ingresar al edificio de la embajada de Venezuela en Washington D.C. sin la autorización del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro hace minutos lo dice la vicepresidencia del país su cabeza la vicepresidenta de esta nación suramericana Delcy Rodríguez autoridades de Estados Unidos violan el derecho internacional al ingresar al edificio de la embajada de Venezuela en Washington D.C. sin la autorización del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro ahí lo que dice entonces las autoridades de Venezuela a través en este caso de la vicepresidenta del país Delcy Rodríguez y precisamente eso es lo que estábamos conversando Mark las diferencias que ya hay en este caso y me hablabas de una palabra que resulta clave el fracaso esa es la sensación el fracaso la frustración tal vez el desespero que los lleva a hacer esto cuando ven que en Venezuela hay gobierno institucional constitucional y pueblo que defiende el proceso revolucionario es lo que tiene algo parecido a lo que pasó después de la invasión de Playa Girón con todos en Washington tratando de culpar uno o otro no fue mi culpa fue la culpa de otros y pletos internos tratando de decir que fue la culpa de otro grupo que íbamos a ganar en la invasión de Playa Girón si no fue por causa de tal o tal cosa y la misma cosa con el fracasado golpe de estado hace dos semanas mucha gente están tratando de culpar a otros por esa cosa y ahí entonces se notan las fricciones entre estos llamados halcones guerreristas de la Casa Blanca vamos a volver con Alina Duarte hasta la embajada las afueras de la embajada de Venezuela en Washington Alina hay movimiento veíamos de hecho en un costado de la puerta principal de la embajada que se retiraba la policía descríbenos lo que sucede bueno en realidad lo que les comentaba hace unos minutos parte de esta nueva valla que había puesto la policía a las afueras de la puerta de la embajada había hecho que parte de las cosas de la oposición que habían estado aquí también día y noche sus carpas quedaran dentro de esta valla razón por la cual ahora custodiados por un grupo de policías se acercaron y lo que están haciendo es sacar su comida sacar sus carpas sacar sus cosas de ahí entonces aún así lo que parece que va a ocurrir es que la policía no va a permitir el ingreso de ninguno de las dos partes cerca de la entrada principal sin embargo ya lo recalcábamos anteriormente el hecho de que se haya quitado estos candados de la puerta principal pues bueno quedan vulnerables los activistas que se encuentran dentro y bueno como parte de las actualizaciones Tatiana lo que te comento es que estuve hablando hace unos minutos con la abogada de los activistas de organizaciones como Co-Speed Cancer Coalition Popular Resistance lo que me comentaban es que una vez que abrieron los policías la puerta lo que hicieron fue esperar a que los activistas bajaran y les leyeron exactamente el mismo documento del que hacíamos referencia hace unos momentos en el cual establecen que este sitio es una representación diplomática y a quien el gobierno de Estados Unidos reconoce es al personal de Guaidó un documento que insistimos también no tiene autoría no está ni membretado ni se responsabiliza a ningún departamento del gobierno de los Estados Unidos por haberlo publicado no tiene firmas no tiene sellos no tiene nombres simplemente es un documento una hoja de papel que pegaron en todas las puertas de la embajada y que después la policía metropolitana leyó en el altavoz en varias ocasiones para después generar todo esto el bloqueo de la calle y posteriormente retirar los candados ese mismo documento fue el que se leyó a los inquilinos de la embajada para decirles que tenían que desalojar o de otra manera iban a ser arrestados ellos se negaron permanecen dentro daban sus palabras a través de la ventana hace unos minutos diciendo que ellos seguirán dentro de las instalaciones a pesar de que se les leyó este comunicado este aviso de desalojo que es realmente lo que lo que es esta nota esta hoja salían cerraron ya las ventanas de la embajada entonces bueno esto es lo que lo que está ocurriendo ahora insisto la oposición venezolana está tomando sus cosas su comida sus carpas las están están quitándolas de lo que quedó este perímetro cerrado alrededor de la de la embajada entonces bueno hasta ahora parece ser que no se reabrirá al menos en lo inmediato esta calle el servicio secreto ha puesto dos camionetas en la puerta principal de la embajada se prohíbe todavía el paso hacia la parte trasera de la misma todos estamos solamente en la parte enfrente entonces bueno los activistas insisten en que se quedaran dentro la oposición venezolana no sabemos si también permanecerá aquí a las afueras pero eso es lo que se vive aquí a las afueras de la embajada y a propósito de ese cordón que estamos viendo a través de las imágenes parece que hay ese primer cordón que han quitado pensando un poco más allá Alina si se hace más vulnerable estar adentro de la embajada porque veíamos que corrían vallas hacia los costados del edificio así es quitaron de hecho había dos vallas ahora solo es una la que permanece ahí pero vemos como es que la oposición venezolana ahorita está teniendo acceso ahí la puerta insisto que estaba con todos estos candados pues han sido retirados entonces todavía tendremos que ver hasta dónde la policía sobre todo es metropolitana pero también aquí hay presencia del servicio secreto y de la policía del departamento de estado son varios niveles de instituciones policiales las que varias agencias policiales las que se encuentran aquí ahora también están retirando los carteles que ellos mismos habían puesto de apoyo a Juan Guaidó están quitando todo no sabemos si a orden expresa de los mismos policías o simplemente por su deseo están retirando todo esto a los alrededores entonces bueno no sabemos si permanecerán si se instalarán del otro lado de la acera o simplemente este cordón hecho por la policía permanecerá ahí evitando o bloqueando el acceso a cualquier persona que intenta acercarse a la entrada principal quienes aplauden que se escucha a través de tu celular Alina quienes aplauden miembros de Cold Pink que siguen allí sí efectivamente están aquí lo consideran como una pequeña victoria así es son activistas que han venido insisto ante este aviso varias organizaciones han venido a mostrar su apoyo al colectivo de protección de la embajada insisto no solamente ha sido Cold Pink ha sido tal vez Cold Pink la organización más señalada que tampoco es menor hay que mencionar quiénes son estos personajes que han venido aquí a respaldar al colectivo de protección de la embajada son organizaciones Tatiana que se han dedicado a denunciar las atrocidades del gobierno de Estados Unidos alrededor del mundo son activistas reconocidos a nivel mundial de Dea Benjamin con quien teníamos comunicación ha sido nominada a premio Nobel de la paz Brian Becker ha sido uno de los organizadores uno de los principales activistas para detener la guerra en Irak es decir son personas que han tenido una larga trayectoria denunciando las atrocidades insisto del gobierno estadounidense y sobre todo el tono bélico las guerras que han emprendido en todas latitudes estos son los activistas que han venido a respaldar y que se han mantenido también dentro de la embajada en varias ocasiones y a los cuales durante los últimos días se les impidió el acceso de comida se les bloqueó el agua se les cortó la electricidad estos son los activistas que permanecían dentro dos de ellos tienen directa relación son miembros del movimiento resistencia popular Margaret Flower y Kevin Cess ellos a través de la fotografía que enviábamos y también que les mostrábamos a todos ustedes nuestra audiencia y de las palabras que enviaban tratando de significarlo un pequeño triunfo esta noche en medio de tanta tensión de no haberse dejado de desalojar de la embajada producto de romper los candados ingresar de esta manera y mantenerse firmes allí podemos pensar por el momento desde el punto de vista de la gente en el departamento de Estado o de la Casa Blanca esto ha sido una serie de autogoles muy estúpidos de parte del gobierno norteamericano y lo más pronto que pueden poner fin a esta cosa idiota es lo mejor para ellos la gente dentro de la embajada van a ser arrestados tal vez eventualmente van a salir como héroes van a pasar por todos lados del país dando charlas en universidades en ciudades y recibidos con héroes esto va a estimular mucho el movimiento de solidaridad con Venezuela y la oposición a las sanciones y amenazas de guerra si algo bueno digamos mirando una pequeña situación en positivo de todo esto es esto que has dicho es que se evidencia se nota se pone sobre la palestra el nivel de agresión sobre Venezuela dentro del territorio estadounidense exactamente hasta ahora ha sido difícil informar a la gente por causa del monopolio por los medios tan agresivos en la campaña de mentiras contra Venezuela pero ahora eso hace más fácil introducir la verdad a mucha gente alrededor del país cuando el gobierno Trump está haciendo algo como lo que están haciendo aquí es absolutamente increíble de que harían algo así sabiendo alguien tenía que haber considerado el resultado y aparentemente no fue nadie no quería escuchar a ellos hay gente me imagino en el departamento de estado que dirían que eso mire señor secretario es idiota no aparentemente no claro aparentemente hasta ahora es lo que hemos visto hemos narrado la situación en tiempo real y lo hemos analizado porque tenemos precisamente todo el contexto de un año 2019 cargado precisamente de intentos de golpe de estado con una sobre el tablero como lo dicen siempre eventual intervención militar y eso vemos que a nivel nacional en los Estados Unidos es negativo para el pueblo en términos electorales en caso de que de manera definitiva el presidente Trump quiera reelegirse que significará yo creo que sería muy costoso bueno hay dos cosas en Estados Unidos obviamente Trump va a ser el candidato republicano en 2020 entre los demócratas es una lucha ahora para crear el espacio para algunos demócratas para hablar en contra de una guerra o de las sanciones contra Venezuela y diciendo que el gobierno de Maduro fue electo democráticamente no hay duda de eso y que ahí es un gobierno legítimo es una lucha ahora para crear el espacio para permitir a unos demócratas a decir eso y la segunda lucha después de eso es hacer imposible para un candidato demócrata no decir eso en la campaña para las elecciones primarias incluso los elementos más derechistas del partido demócrata eventualmente tendrán que decirlo sería inaceptable decir lo contrario un ejemplo en medicare para todos asistencia médica para todo el mundo en Estados Unidos pagado del tesorio fue hace muy pocos años considerado absolutamente inaceptable Obama no permitió incluso una discusión de eso hace pocos años ahora casi todos los candidatos para la dominación demócrata para la presidencia tenían que hablar en favor de eso otro matrimonio gay hace pocos años fue inaceptable para Hillary Clinton y otros no querían tocar eso y estaban hablando en contra de eso eventualmente fue casi inaceptable decir lo contrario ahora todos tienen que estar en favor te entiendo ahí la misma cosa con Venezuela claro lo mismo con Venezuela te entiendo a través de estos ejemplos es cómo cambia producto de las exigencias y de la postura que tienen las propias poblaciones en este caso la ciudadanía estadounidense con respecto a ello estamos a punto de despedir Mark nos quedamos entonces con esa imagen es lo que ha pasado hasta este momento el quiebre del derecho internacional lo has calificado como una estupidez del gobierno de los Estados Unidos y genera evidentemente preocupación y jurisprudencia a nivel internacional brevemente déjame preguntarte algo y es si tendrá que rehacerse la diplomacia mundial ¿qué cosa? rehacerse reinventarse crearse otro tipo de diplomacia mundial ante todo lo que ha hecho este gobierno de los Estados Unidos ojalá que no yo creo que todo el mundo inclusive los gobiernos más derechistas conservadores van a estar en contra de algo así y hemos visto eso en varias ocasiones como por ejemplo incluso el grupo de Lima opuesto a una invasión o acción militar contra Venezuela pero también con algo tan increíble un asalto contra todo el derecho internacional toda la convención de Viena algo simplemente inacceptable para todo el mundo inclusive gobiernos muy derechistas que estarían en contra de lo que está pasando esta noche en Washington muchísimas gracias Mark con esa reflexión te despido gracias a todos ustedes por habernos acompañado así vamos a poner punto final a esta emisión de Es Noticias seguimos atentos en el servicio informativo de Telesur Noticias de todo lo que suceda allí al interior de la embajada de Venezuela en Washington y a las afueras con Alina Duarte Alina te despido buenas noches sigues atenta a esta situación claro que sí Tatiana muy buenas noches aquí permaneceremos alerta informada muy bien pendientes de ello gracias a todos hasta la próxima sigan con nosotros